hola amigos cómo están qué tal queridos suscriptores hoy tenemos un unboxing y este es un unboxing especial porque de eeuu traje LP complete food cover será y esto viene de una fusión de lo que después se ha dado ya hace unos años debe doble la marca de un bolso ha comprado LP entonces ya hay muchas mejoras en lo que es pues la marca y muchas cosas más de lo que viene a ser con la presentación de la percusión en general con respecto a esta línea en este caso yo quería comprar el Gajate Bracket que es un instrumento del señor Richi Gajate García pero al darme cuenta en una tienda de que existía esto esto ya es un sistema muchísimo más completo porque viene con un pedal dbw 2000 y ya todos sabemos pues la calidad de dbw que es pues óptima no de una campana de LP esta spire y el Gajate Bracket todo en uno en este eeuu complete food cover sera o LP C P B 1 LP y dbw se juntan para entregarnos esta maravilla así que acá viene el unboxing vamos a abrirlo con la ayuda de una tijerita tiene que tener cuidado a la hora de el unboxing porque podemos dañar alguna pieza entonces lo importante es tomarse un tiempo vamos a sacar pieza por pieza empezamos por esta que es el Gajate Bracket lo muestro a la cámara este es un Gajate Bracket LP hay muchas imitaciones de este instrumento de este aditamento de la percusión pero yo me quedo con este porque es LP tiene muy buen peso tiene muy buen engranaje ya sabemos que debe doble esta que se encarga de los engranajes y todo que ha comprado la marca ya no es como antes que tenían acá como unas puntas sino que tienen acá otro sistema LP parece que ha mejorado completamente el sistema del Gajate Bracket lo patentó pues es de Richi Alhate García un profesionista al cual desde ya yo de aquí le mando un saludo desde aquí desde el Perú maestro esperando que se encuentre bien Dios me lo diga mucho viene la campana le dice si pero en realidad es una Aspire una campana básica bueno después vamos a probar su sonido porque en otro unboxing me criticaron mucho que había mostrado una campana y quería saber como suena si quieren saber como suena compremos su campana pero para eso estamos un unboxing para que usted pueda apreciar y ver como llegan las cosas como son miren una bolsa especial una bolsa con estos cierres y en el mazo la llave mariposa que siempre nos entrega LP la llave si es DBW por si acaso voy a acercarla un poquito mas para que la vean la llave dice DBW conservenla mucho que se pierda que se pierda esta linda ah miren con estos que son para las campanas cuando se le sale viene con una mini llave allen eso le llaman llave allen es una mini llave es increíble LP siempre trayendo lo mejor de lo mejor nos entrega nos entrega casi toda la variedad de los mazos no se como le llaman en tu país a esto acá le llamamos mazo de bombo algunos le dicen maceta entonces vienen diferentes pues llaves o fotos inclusive acá de los doble pedal bastantes accesorios las bolsas maletines gorro boinas y demás viene acá en este pequeño mini catálogo que después lo voy a escanear lo voy a tomar una foto para que ustedes puedan ver lo máximo de doble nos entrega acá todo el catálogo que simplemente es marketing porque lo que ellos quieren es vender 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 y vender y yo lo que quiero es comprar 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 y comprar bueno bueno se lo mostré acá viene otra llave dale una un poquito más grande aquí está bueno pues está un poco como manchado de negro aquí parece que es como grasa viene pues con su con su calcomanía se puede decir de garantía de debe doble tiene este soporte de acá como un piso tiene una liguilla está su calcomanía debe doble es un pedal original la mancha creo que es por la misma grasa que tiene la cadena es una sola cadena una sola no es doble cadena como tal vez el 3000 el 5000 el 9000 si usted tiene un 9000 bien por usted lo felicito esto es un 2000 tiene la misma muy buena tracción tiene se puede decir tracción de pedal de auto tiene su resorte acá lo pueden ajustar en esta pieza acá lo pueden ajustar nada tiene acá para apoyar el talón del pie tiene un muy buen piso debe doble se preocupa hasta en los mínimos detalles ese es lo bueno porque tiene acá esto lo llaman pega pega no se como lo llaman en el país de donde estas viendo este unboxing comentame abajo de donde lo ves de donde ves este unboxing tiene este como pega pega para la alfombra para que no se mueva a la hora de golpear tiene muy buen engranaje se ve excelente está acá un poco rayado ha venido rayado no se porque fíjense bien miren acá hay como unas rayas creo que son las mismas rayas que hace la hora de traerlo vienen todas las cosas acá encima pues está un poco rayado pero bueno voy a armarlo para probarlo y nada pues este es el unboxing de el sistema completo de pedal campana y bajate de LP con db doble se dirá que como un ajustable una pieza que encaja perfectamente aquí se dan cuenta se ve hace la función de algo que en otros pedales no hay con la misma llave ajustamos acá ya lo tenemos el pedal listo acá tenemos el bajate bracket ya lo explique en algunos países los venden una imitación y antes eran como unas puntas aquí que hacen como un poco peligroso se puede hincar uno o puede rayar algo en fin en cambio esto ha venido con un nuevo sistema este no ha mejorado tiene buen peso es una campana Aspire si compras los productos uno por uno se va a salir muchísimo más ya está ya tenemos acá el sistema completamente seguro un poco pesado pero seguro entonces a diferencia de otros pedales db doble nos entrega acá como un soporte como un espacio donde va a reposar el aro del bombo o tal vez el gajate ¿no? en este caso como esto viene como un sistema no sé si llegue a la cámara enfocarme hasta acá pero por acá por este lado hay un gancho no sé si lo ven lo voy a soltar para que lo vean hay un gancho que cae no sé si se ve cuando cae entonces ese gancho viene bien ajustado y hace que esto de acá como el ajustador no ceda mucho entonces no entra el gajate para eso usamos nuestra llave db doble la usamos para desajustar acá al desajustar acá estamos desajustando el gancho que da a esta lengüeta por decirlo así y aquí entre el gajate y descanse entonces ahora voy a colocar el gajate que viene a entrar acá pero como les comenté hay que soltar mucho más aquí esto hay que soltar lo más que podamos para que esto tenga espacio no dé el espacio suficiente para que entre el gajate ya encajó completamente pesa ya tenemos todo el sistema puesto del gajate bracket con la campana LP con el pedal db doble 2000 entonces voy a hacer la demostración para que ustedes vean como suena ok si corre si camina pero me voy a apoyar con el alfógeno de mi gato Caps Club nos apoya en esta en este unboxing porque porque quiero justamente probar para finalizar los pega pega esto que tiene porque sabe que corre si llega a pegar el pega pega si cubre su función si usted lo pone en una alfombra entonces ya sé que el gato se produce en una alfombra por culpa de db doble vamos a probar de nuevo vamos a hacer una clave ok eso básicamente sería todo el unboxing de este nuevo nueva adquisición LP sistema completo voy a traer la caja LP complete food cable cera incluye pedal db doble serie 2000 de acá dice así como que la campana LP Aspire es versátil tiene un tono medio y es ideal para cualquier ocasión el gajate de cable es ajustable el gajate cable es ajustable tiene buenos agarres no incluye extra estabilidad para piso por eso que si vemos acá les quiero mostrar acá figura así como si fuera así como clavos pero no es así viene así no te dejes llevar por la caja viene así por eso dice que tiene extra protección ajustable para que no se mueva y el pedal db doble 2000 pues con una tensión ajustable de peso ligero alto impacto y de muy buena de muy buen mazo con una respuesta rápida nada este es el LP CP B1 yo estoy muy feliz de tenerlo en casa no traje desde muy lejos puedes tener esta joya en casa gracias LP y ya lo saben si usted quiere aprender de la música compre los instrumentos que le brinda el LP y esta vez con db doble yo soy Juan Carlos Reca muchas gracias por haber estado en este unboxing es un unboxing muy bonito un instrumento nuevo y sobre todo es la marca que me encanta y nada nos vemos en la próxima quien sabe si los encontramos algún día en este nos vemos pronto ¡Chao!